Muy buenas amigos, hoy tengo el gusto nuevamente de traerles otra guía de misión titulada Silbato del Lobo. Esta es una misión para jugadores free to play de dificultad fácil y de corta duración, que hace introducción a la habilidad de invocación. Deberás ayudar a los druidas en Taverley a convocar una criatura única para derrotar a los trolls, que han secuestrado a uno de los suyos. Para tomar la misión, deberás hablar con P. Coopstix en su casa al este de la piedra de Taverley. Dirígete hacia allá. Habla con él y escoge la opción 2 y luego acepta la misión. Este te solicita que ubiques al paradero de sus asistentes Scarletrix y Boulostrix. Dirígete al sur de la piedra de Taverley hasta llegar a un pozo. Habla con Scarletrix y se mostrará una escena corta. Escoge la opción 1. Ella te contará que Boulostrix fue secuestrado por los trolls. Ella intentó rescatarlo sin éxito y necesita ayuda para lograrlo. Regresa con P. Coopstix para darle la noticia. Cuando hables con él, escoge la opción 2 y luego la opción 5. Ya sabiendo que un lobo espiritual no funcionará, este te pide que lo ayudes a invocar a un Wolpertinger gigante. Dice que puede emanar un aura de miedo que incluso los trolls huirán. Para esto debes crear una bolsa de invocación especial. Los materiales para esta bolsa de invocación son una bolsa bordada, carne de nieble blanca y un amuleto de hueso de lobo. Empezaremos ubicando la bolsa bordada. Sube las escaleras de la casa de P. Coopstix y buscan los cajones en la esquina del noroeste. Baja las escaleras y ahora dirígete al sur, a la tienda de mascotas. Pregúntale al dueño sobre la carne de niebre blanca, escogiendo la opción 1. Y por último el amuleto de hueso de lobo. Regresa hacia el pozo, dirígete hacia el oeste y camina hacia el norte por la montaña del lobo blanco. Ubica el cuerpo de Sticklervix, al que P. Coopstix le entregó un amuleto para que le diese suerte y no terminó nada bien. Una vez tengas el amuleto, regresa con P. Coopstix. Ya teniendo todos los artículos, habla con él y escoge la opción 2. Ahora deberás infundir la bolsa usando el obelisco que tienes justo al este de su casa. Cuando ya lo hayas logrado, habla con él de nuevo, escoge la opción 2, luego la opción 1. Vuelve de nuevo al pozo y habla con Scarletrix. Asegúrate de despedir a tu mascota si tienes una. Si no, no podrás culminar la misión. Te saldrá una escena y ya habrás completado la misión. Las recompensas son un punto de misión, una lámpara con 275 puntos de experiencia en invocación, 275 encantos de oro y dos llaves del cazador de tesoros. Si esta guía te ha sido útil, no olvides suscribirte y darle like. Hasta luego.